El crecimiento económico para este año podría cerrar hasta un 5%, sin embargo, datos al segundo semestre del año registran que al menos 5 actividades son las que más crecieron, entre ellos hoteles y restaurantes, así como la manufactura, entre otros, destacó el economista Guelven Romero. Al segundo semestre lo que más había crecido era hoteles y restaurantes, seguido de explotación de minas y canteras, y después el comercio. Las 5 actividades que más crecieron hasta el segundo semestre, además de las 3 que ya les dije, está electricidad y pesco y acuicultura. Sin embargo, hay que decir que el crecimiento del sector agropecuario es despreciable, 3,6, y el crecimiento de la industria manufacturera, 6,5. Y hay que recordar que esos dos sectores en conjunto representan más del 40% del PIB, o sea, en términos de peso porcentual. El IMAE lo tenemos un poco más cercano, el IMAE ya está listo al mes de octubre. Y lo que tenemos es que efectivamente hoteles y restaurantes se mantiene como el sector que más está creciendo. Básicamente los cinco sectores que mencioné, nada más que en un orden distinto, son los que más están creciendo. Primero, hoteles y restaurantes, segundo, pesca y acuicultura, tercero, explotación de minas y canteras, cuarto, transporte y comunicaciones, y quinto, comercio. Agregó que hoteles y restaurantes podría tener un buen cierre por las vacaciones de fin de año. Diciembre es un mes donde los nicaragüenses normalmente nos desplazamos hacia los centros turísticos, en especial de sol y playa, que son la mayor cantidad en el país. Y eso va a significar un aumento en los ingresos para este sector y por consiguiente un mayor nivel de producción. Sin embargo, hay que decir que la industria manufacturera está representando siempre un crecimiento bastante destacable, aunque en este caso estamos hablando principalmente de maquila, y que como sabemos no está encadenada con el resto de la economía y no paga impuestos. Noticias 12, Darlen Tellez.